¡Suscríbete! Así que muy bien, pues A ver de qué voy a jugar, no sé La verdad es que Brother, se me olvida mi operador O sea, creo que nunca saco mi operador Pero muy bien Vamos a rifarla Pues voy a jugar objetivo, aunque no tengo ahí Con qué hacerlo, porque Me haría falta el escudo Salgan, salgan, salgan ¿Qué dices, brother? Pero si apenas vengo Entrando Vamos a tomar B Aguanten, aguanten, aguanten De algo sirvo, de algo sirvo, bro O sea, no serviré para Hacer kills ni nada Pero Brother, ¿qué dices? O sea, si ya le mejoré lo de cadera, bro A ver, vamos a aventar esto Buena, buenísima Vamos a movernos rápido de aquí Buena Es que se me olvidó que estaba el UAV Solamente a mí se me olvida Buena, buena, buena Se ha sumido a un bro Brother, no No es posible Que no te la creo Pero es que eso es lo que les dije Lo de los movimientos O sea Te mueves tantito, bro Buena Brother Estoy haciendo dropshot ¿Has algo, mi hermano? Bueno, ya Que se me quise Lo tópico Brother, casi, eh A ver, voy a ir a tomar el punto Porque No Imposible, bro Bueno, contra la Asban No hay mucho que hacer, ¿verdad? Buena Ok Ya se fue un bando, bro Nada mal, nada mal Pero muy bien Vamos por el segundo bando O sea, sí, más o menos, eh Si tomamos bien corto Creo que la podemos hacer A ver, bro Creo que nadie va Nadie va, nadie va Voy a ayudar, voy a ayudar Perfecto, perfecto Ahora sí que voy a aventar los perros Voy a aventar los perros Buena, buena, buena Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, bro Buena, buena, buena Enciérrenlos, enciérrenlos Buena, 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 bros Uh, la estoy haciendo buena, eh La estoy haciendo buena Sí, 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 sí Perfecto Brother Justo No puede ser Y con la holguera O sea, bro ¿Te sientes bien? ¿Te sientes orgulloso? No veo de dónde Brother, es que no veo de dónde No lo veo O sea, una cosa es que este es oculto Y otra cosa es que Sea fantasma, sí, bro O sea Nunca lo alcancé a ver Brother, ¿qué dices? Bueno, pero todo parece que va bien Va bien, o sea Brother Déjame hacer algo Asba No, Holger Es que Holger Está con todo, eh Brother Brother, si tienes escudo No tienes tú Buena Uh, brother Casi De todo momento me iba a matar a ese bro No manches con un gol ahí No manches con un gol ahí No manches con un gol ahí We're almost there Keep it up We're capturing Objective almost complete Keep it up Brother, no es posible Sí, bro Ya la estoy rifando un poco más Es que también depende del arma Vamos, vamos a ver Vamos a ver Hay que rifarla, hay que rifarla, bro Uh, brother Me estoy quemando Yo también Ok Oye, un carnal se está hinchando, eh Del otro equipo O sea, está con todo Vamos, vamos, vamos Brother, aguantame Agarra el punto Agarra el punto Objetivo Perfecto, bro De esto trata De esto trata, bro Buenísima Sí, José Gracias, bro Por seguir en el stream Mi hermano Pero, o sea La sufrí Pero mira Ya salió otra partida Creo que es una partida buena Nada mal, nada mal Ok La verdad es que para jugar objetivo No estuvo nada mal No estuvo No estuvo nada mal